Vamos a compartirles cómo es la receta de la barbacoa que tiene que estar al rojo vivo, muchachos. Por eso los de la barbacoa cobran una lana por hacerla. Bueno, cobran, pero... ¿Quién sabe si se les dé? Ellos la cobran, pero... Como dicen, ellos pueden pedir, ¿verdad? Es el consomé, muchachos. Lleva todo el preparado. ¿Puedo levantarla aquí? ¡Ay, en la torre! Ahí lleva todo el preparado. ¿Y aquí cuántos borregos se echan, muchachos? Los que se ofrezcan. ¿Cuatro? ¿Y esta es para mañana o para... Ah, esa es la que hicieron... Mira. Híjole, muchachos. Todo lo que el doctor prohíbe y es lo más sabroso, ¿ah? Todo lo que el doctor te dice que no comas es lo más rico. Lo más rico. ¿Cuánto te pongo, Gaby? Eh, ahorita me van a pedir... Bueno, para que esté así, muchachos, tienen que hacer esto, que hacen estos chavos. Hubiéramos traído nuestras cabezas de borrego para echarlas aquí de una vez. ¿Las cabezas también las echan ahí? Sí. ¿Echan todo? ¿Su receta nomás es con pura sal? Sí. ¿O le ponen algún tipo de receta secreta? No, pura sal. Pura sal. ¿Ya la gente le pone ahí su salsita y todo? Sí, ya lo demás ya se le pone esto de capoeira, cebolla, cebolla y... Es que de que ya los chilangos hacen la cabeza de res, pero enchilada. Sí. Con comino, ajo, así enchiladona, como birria. Tipo birria. ¿Y le queda sabrosa? Sí. Ahorita nos vamos a hacer unas allá nosotros en la Presa del Negro. Ahorita nos vamos a hacer unas lágrimas.